Ustedes sintonizan Radio W9, la Radio Rock en Lima, Belly con ustedes para presentarles el ranking de la presente semana gracias a Sunset Beach. Atención jóvenes músicos, Quarter Note, taller de música contemporánea, te ofrece cursos intensivos de guitarra eléctrica y acústica, bajo, batería, teclado, canto, notación y composición musical. Dictado por profesores con estudios en el Conservatorio Nacional y en Berkeley, Estados Unidos. Además contamos con becas para los alumnos más destacados, una sala de batería para prácticas individuales y una biblioteca de consultas. Si buscas aprender y desarrollar tu vocación musical, ven a Quarter Note, taller de música contemporánea en Arenale 693. Atención lunes a sábado de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 7 de la noche. Matricúlate ya para enero y aprovecha la promoción de fin de año. Vamos a iniciar el ranking el día de hoy esta vez con el puesto número 20, un nuevo ingreso en esta semana y se trata de otra canción nueva de este grupo Pearl Young. La canción es Better Man. Están escuchando a estos chicos de Detroit, el grupo era Sponge con la canción Plout, un nuevo video también que ha sacado en TV. En el puesto número 19, un nuevo ingreso en esta semana. En el puesto 20 están escuchando lo nuevo de Pearl Young y la canción era Better Man. Vamos a continuar con una pausa y volvemos enseguida con el ranking en doble 9, gracias a Sunset Beach. Vamos a continuar con el ranking, el puesto número 18, sube una posición para esta semana. El grupo es Offspring. En doble 9 era el grupo Candlebox con la canción Cover Me. Vamos a continuar con una pausa comercial y enseguida regresamos con el grupo Love Speed Love, gracias a Sunset Beach. La única alternativa. Como lo anuncié anteriormente, vamos a continuar con el grupo Love Speed Love, como ustedes recordarán. Dos integrantes de este grupo eran ex The Psycho Dead First, el vocalista Richard Butler y también su hermano en bajista Tim Butler. Esta vez acompañados con Richard Fortus en la guitarra y Frank Ferrer en la batería formando el grupo Love Speed Love. Esta segunda canción, Change in the Weather. A continuación, la número 1 en el ranking de radio doble 9, que van a escuchar cada 3 horas, gracias a un gentil auspicio de Sunset Beach. Una canción y un grupo que entró en las listas y que rápidamente escaló posiciones. Y que también durante esta semana lo han pedido mucho. El grupo de Cranberries con esta muy buena canción como la número 1 para esta semana, Zombies. De esta forma, Belly les presentó el ranking el día de hoy y vamos a continuar luego de una brevísima pausa con más música, ya que hoy día no viene Beat the Beat. Cerca ya de la 1 de la tarde vamos a iniciar este set, esta vez con el grupo de House of Love. Cerca ya de la 1 de la tarde. Gracias por ver el video